antes de empezar le quería invitar a que se suscriban al grupo de facebook que cree en el cual voy a estar compartiendo información sobre datos técnicos voy a estar alzando pdf sobre información técnica varias cosas también voy a estar subiendo lo que sería este archivo del cual quite la información para saber que termostato y que vulgo lleva el tipo de vehículo que yo tengo aquí van a encontrar también información sobre el vulgo y el termostato que pueda llevar su vehículo de acuerdo al año y de acuerdo al tipo de motor que tenga este archivo lo voy a estar subiendo en el grupo de facebook así que estén atentos hola gente bienvenidos en este vídeo lo voy a estar mostrando el procedimiento para cambiar el termostato y lo que sería el vulgo para el electroventilador el que se encuentra en la parte trasera inferior de lo que sería el radiador bueno para quitar lo que sería el termostato necesitamos quitar estos tres tornillos que se ven acá 1 2 el de ahí abajo 3 estos dos son cortos este que está acá es un pasante con este hay que tener mucho cuidado a la hora de sacar porque se suele pegar lo ideal sería meterle un poco un golpe seco acá y después intentar aflojar de a poco los tres hasta que suelte por completo y se pueda quitar si en tu caso cambiar solamente el termostato no hay necesidad de quitar todo el cuerpo lo que sería la bomba en mi caso si fue así porque yo tenía una fuga en la parte trasera de lo que sería el cuerpo de la bomba vamos a trabajar el termostato y 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 ¡Gracias! Una vez que logremos quitar el termostato, lo que debemos hacer es quitar, remover todo el exceso de pegamento o junta que haya quedado por él, tanto por el cuerpo como por la tapa. Luego procedemos a poner el pegamento y la junta. Ahora el termostato con una capa muy fina de pegamento, la junta, perdón, el termostato, luego la junta, esto va de esta forma, va el termostato ahí, y la junta ahí. Luego va la tapa, los dos tornillos acá, el pasante, la capa de pegamento. Y luego, en esta parte también voy a poner un poco de pegamento. Lo que voy a conseguir hacer ahora es quitar ese humo con la ayuda de un... digo, 30. Lo que voy a hacer es quitar y se va a drenar, pero la vuelve a llegar. ¡Gracias! 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 Ahora lo que voy a proceder a hacer es colocar el nuevo bulbo de 86-76 con la junta nueva. Una vez cambiado el termostato y el bulbo pueden proceder a purgar el circuito y cargar con líquido refrigerante y agua. En mi caso, yo ya había subido un video mostrando cómo es ese procedimiento. Le invito a que pasen por el canal y lo vean. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!